Buenas noches, Fuerte San José, regresando a la Liga más nuevamente, ¿cuál es tu motivación para estar de regreso en la Liga? Por primero gracias por hacerme la entrevista, sí, voy a participar porque me gustó la forma de que se ve la Copa que están organizando y vi la Copa de Naciones, la organizó muy bien, hizo un buen papel y confío en eso que va a pasar ahorita lo mismo y me atreví a venir de regreso con él porque veo que la Copa la está organizando muy bien. ¿Consideras que Fuerte San José tiene una cuenta pendiente en los torneos de la Liga MAC? Esa es la idea, yo pienso que esa es la decisión mía y eso es lo que me hace volver a venir, querer tratar de ser campeón porque es donde yo nunca he levantado una Copa y esa es mi idea, ser campeón un día en Osíbal. ¿Tienes la nómina con la que acostumbras a ser un equipo altamente competitivo o has renovado para este torneo? Pienso que voy con la cara en alto, pienso que va a haber una sorpresa con el equipo que llevo, llevo jugadores bastante de nivel para ser campeón, pero si no se dan las cosas pues no se van a dar, pero traigo jugadores de hasta de otro estado para ser campeón porque mi idea es ser campeón en Cibibac. Después de haber culminado la reunión de delegados, ¿cuál es tu opinión de los equipos a los que vas a enfrentar? Me parece muy bien el nivel de equipos que van a ver, yo siempre he dicho nunca le tengo temor a ningún otro equipo y siempre soy un rival a vencer y todo el mundo quiere ganarme y eso es lo bonito del Fuerza de San José, que todo el mundo donde el Fuerza de San José va, lo siguen para ganarle. Y eso es bonito, porque eso trae una historia muy grande. Ok, bueno, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias.